muy buenas a todos soy mickey y hoy estamos aquí con fishing planet un simulador de pesca que me he encontrado en el store estaba gratis así que digo vamos a probarlo a ver qué es lo que pasa de entrada nos pone que este juego requiere conexión internet constante así que parece que la vamos a tener voy a registrar el mail esto se lo voy a quitar ahora para que no lo veáis vale pues ya he registrado el email y os sale que aceptéis el contrato de bla 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 de todas las mandangas le dais a aceptar y aparece es aquí vamos a crearnos al personaje venga masculino cara que caras hay que opciones tenemos me gusta la opción esta de la barbita mira genial color de piel quizá no tan moreno quizá no tan moreno joder madre mía es que es moreno igualmente tronco y color de los ojos este vale genial vamos a pelo no está mal este pero me gusta más este estilo de aquí pantalones a vale o sea puedo elegir los pantalones pero la camisa me quedo esa mierda vale genial tejanos vamos a llevarnos los tejanos vale parece que la carga se ha acabado ha sido larguita mira la una la una cero uno es realmente ahora no es esa hora ni de coña 25 grados northwest el aire a dos metros por segundo vale hacer que sea la costa no antes de acercarme a costa me interesaría ver el paisaje a cojones que es esto mi casa o sencillamente es un sitio de pesca mola bueno a ver podría ser mejor pero vamos a ver si me consigo ver los pies no no me veo los pies pero mira veo mi sombra estoy bastante tenso parece vamos hacia la costa no sé de dónde ha sacado la caña vosotros no lo habíais visto a que no a su primer lanza tenga como objetivo el anillo azul pulse r2 si he mirado cuál era el r2 a ver objetivo el azul ni tan mal no espero que el pez lo pique lo le podrá llevar algún tiempo genial así que hay que tener paciencia hay que mirar en el anzuelo y pan joder que pobreza de anzuelo no va a picar a bien o no va a picar nadie presión l2 presionado en roya para sacar el pez presión vale estoy enrollando se lo he sacado pues ni tan mal no pez sol web blue guío blue hill experiencia adquirida pesa pesa 200 gramos de mierda tío voy a liberar al pez esto va a deliberar peces no haga algunos lances y capture uno unos peces pues vamos a hacer lances no tío ahora puedo lanzar donde me salga las pelotas porque es con todas las ganas venga genial por favor espere esperamos voy moviendo la cañita sabes a ver si viene algún pez y mira cómo se mueve este pez mira cómo se mueve pez pique ahí vamos vamos qué sencillo es un simulador un tanto manco no este es todavía es más pequeño que estoy pillando todos los peces más pequeños del universo joder no me va a salir ninguna pedazo de carpa o algo o sea tengo mucha paciencia yo he ido a pescar a pescar y a liberar peces como aquí pero pero en el juego es un poco parece más grande de lo que realmente es el sol verde solo puedo liberar peces no lo puedo llevar ha llegado el momento para verdadera pesca ahora el inventario y cambia su señuelo para un pez más grande me gusta me gusta el tema me gusta el tema un pez más grande pulse x para usar los gusanos rojos como cebo y esto es el vivero de pesca me gusta me gusta vale los peces más grandes prefieren los lugares buenos para esconderse pulse x para seleccionar otro lugar de pesca se estaba ahí ahora vengo aquí y salimos a pescar genial estamos en una nueva zona en una nueva zona en la que probablemente pillamos algún pescadito que sea más grande vamos a comprobarlo tampoco es que me ha ido muy lejos las casas siguen ahí estado en la orilla y ahora estoy aquí en el puente realmente no se puede decir que sea la gran maravilla pero bueno gire a la izquierda y lanza su aparejo bajo los escudetes llamados también en ufares imagino no y ahora tengo un gusano de estiércol el cebo está en el fondo porque la altura del flotante es demasiado grande en rolle carrete vale bien no no bien reajuste la altura del flotador a 50 use el botón y esto como se hace a 50 vale vale la longitud del tipe me han dicho que la tengo que poner a 50 pues la pongo a 50 a ver 50 ahí lo tenemos lanza su cebo cerca de nenúfares ves me han hecho caso lo han llamado nenúfares ahora vamos ahora si no por favor espera tiene que salir un pedazo de ahora no grandote mínimo yo que se estaría bien que pesara un kilito ya no nos íbamos a quejar yo por lo menos no me lo tengo lo tengo lo he pillado bueno además de medio kilito crappy blanca de trofeo llevar consigo a ti no te vamos a liberar nivel 2 usted ha logrado nivel 2 premio bonita abra el mapa de embolse para continuar su aventura opciones ahora usted puede volver a abandonar este lago y volverse a casa con un verdadero ganador hemos pasado un buen día de pesca véase sus resultados su cuenta de usuario usuario ordinario eso es si hubiese sido premium me hubiesen dado todo eso me da igual yo soy un usuario ordinario me da lo mismo me verás preocupado por ser un usuario ordinario estamos tontos ordinario pero gratis logro nico mira un trofeito nicola ni escama completar el tutorial la verdad es que ha sido bastante fácil no genial premio monedas pues ahora tenemos que ir que sí que ya sabemos que si fuese premium sería la hostia a ver lago long star pues río de water usted se ha desbloqueado río de water a precio de 5 bitcoins estoy totalmente de acuerdo no es suficiente dinero porque me faltan by coins pues eso significa que tengo que volver a ir aquí tengo que volver a ir aquí porque no tengo bitcoins pues menudo tontuna volvemos para aquí no viajamos si no nos hemos ido para que sea el dibujo del avión vamos a conseguir los vento insuficientes para ir al río morgue a ver si lo conseguimos rápido como se preocupara es abierto otro trozo del camino prenda después de cruzar el puente estrecho con la madera crujiendo bajo los pies a cada paso usted estará explorando orillas meridionales del lago long star camine un poco más hacia el este a lo largo de la orilla vamos a pescar aquí que leches supongo que habrá peces pequeñitos no porque los grandes estaban ahí en el puente pero vamos a seguir pescando con el gusano a ver si ahí tenemos la suerte de encontrar algún grande por aquí que nos den más puntitos que nunca vienen mal venga uy pues está el día está realmente coño hay otra persona que fuerte no voy a abrir el chat lo siento hola leviatán como tú por aquí mira tío que estás apuntando en la dirección incorrecta hacia ella y hierba creo que el agua está más a la izquierda pero oye tú sabrás vamos a ver voy a continuar caminando un poquito porque por ahí hay hay hierba que normalmente se te queda todo enredado todo el que te enreda el anzuelo en las en las hojas en los troncos del fondo pero aquí por lo visto lo que le mola a los peces esconderse pues vaya que va a ver si hay suerte yo he seguido poniendo gusano a ver si tenemos un típico algo grande veremos 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 es un lugar para esconderse no fastidies estamos esperando se está moviendo en la valla se mueve va a picar o no lo que mira mira se está girando a ver fastidies que es del aire eso no se lo cree nadie tira ahí está vamos vamos joder esto se pesca en a ver que alguien explique como nuevo récord personal claro porque este pez no lo había pillado pero que alguien explique como venido los gusanos estos he pillado al pez más pequeño del universo venga hombre libera no quiero este pez vamos ahí 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 están otra vez están otra vez están otra vez lo han probado eso es que le gusta ahí ahí lo tenemos lo tenemos otra pulga tío nuevo récord personal esta era un centímetro más grande no me lo puedo creer no me gusta esta zona eh vamos a ir a por otra zona está lloviendo está lloviendo tío lo veis no tiró de la azuolo tiró de la azuolo que pillado que pillado que pillado 350 usted tiene que tomar este pez para evitar multa cojones por loco jodre tranquilo no es a pegar verificación de pez usted es que dices pero porque pero que hecho yo o sea ha dicho que tengo que cogerlo si no es multa y me multan igual que alguien me lo cuente que alguien me cuente esta legalidad que acaba de pasar una temeridad estar aquí pescando ahí ayer que pillamos usted ya cuidado en cuidado cuidado mierda otro de los de multa me lo llevo nivel 3 un poco que país de estos de 35 porque bites y parece que haga un cierto número de lances exitosos consecutivos premio vale ojo que es esto no es para la tienda pasando pasando cerrar vale y están disponibles nuevas cañas me gusta el temita se disponen los nuevos carnetes también me gusta el temita no los hilos vale sigue cosas no ojo me gusta y me gusta eso el negro se volaba un montón el negro y verde y rojo nuevo cebo no señoros y que cosas joder en un momento nuevos viveros flipa lo que me gusta el chaleco un montón seguro valora pasta está disponible el río mud water missouri esa es la clave vamos al río mud water y a ver qué es lo que usted tiene ninguna licencia de pesca de este estado se recomienda obtener una compraremos una licencia no lo que tú digas no lo mismo yo quiero una licencia como se hace esto vale licencia de missouri la compró he comprado la avanzada que le eche voy a comprar la de un día sabes la digo la básica genial la tengo comprada no me voy al mapa vamos viajando vamos a probar a ver qué es lo que los peces cuáles son los peces que hay en este en este río en balse el lago mar lo que sea bueno tienes en un río en balse o lago porque estaba en medio del mapa sabes no podía ser un mar eso seguro ojo como mola el canto del cisne estival disfrútese del día lleno de pesca y grandes capturas en el río wood water que se encuentra en missouri este maestro su lugar en las orillas del río con sus costas arenosas y salidas salidas y planas es perfecto para capturar un un algo veremos lo que es perfecto para capturar vamos a probar sólo uno de ellos para que el vídeo tampoco sea una barbaridad de extenso y en próximos vídeos si os ha gustado aunque a mí me ha gustado así que yo creo que igual a alguno más haré hoy allí tiene una barca que flipe que flipe y ir en barca tronco como la eso les gustará los gusanos de cierto a los peces de aquí vamos a ver si les gustan los gusanos de estiércol también en próximos vídeos también nos compramos alguna caña más algún cebo diferente cositas nuevas para ir probando sabéis o sea dentro vamos a ver qué es lo que sale y esperad que salga un pez diferente no o más grande que estoy usando el gusano este destierco para que salgan peces grandes y me están saliendo la los peces de oferta a ver por favor espere si sí es lo que estoy haciendo esperar pero parece que hay algo de corriente porque se me lleva el se me lleva el cebo también llueve aquí dios mira tú estoy en el lado de la barca puedo cogerla puedo cogerla no me digas que no puedo coger la tío no me digas que no si mola que te cagas vamos a ver si desde aquí pescamos algo y vamos a dejarlo ahí yo creo que lo podemos dejar en este en este acontecimiento vamos a ver espero pillar algo grande tiburón pez martillo que también es un tiburón incluso estaría bien pillada a la rana gustavo pero pillar algo ahí 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 vamos dime que es grande vamos es una maldita pulga joder sólo pillamos al slitter común este bueno pues yo creo que después mira otra barca pues me quedo aquí entre estas dos barcas subiendo un poquito de experiencia para el próximo vídeo de todas formas podría ser mejor todos lo sabemos no está mal el juego aunque no sé yo si llamarlo realmente simulador de pesca hasta el simulador tiene poco o sea tiras del anzuelo y te viene el pez que te da en la cara acá prácticamente así que de simulador tiene entre poco y nada pero bueno para hacer un juego gratis pues no está tampoco tan mal si os ha gustado el vídeo dejad un buen like que como siempre digo es gratis de la misma manera que es gratis suscribirse al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí como por ejemplo yo que sé más pesca aunque poco rara no no creo que si subo algún vídeo más de este va a ser porque quiero enseñarnos alguna mega captura pero bueno de todas maneras si os ha gustado yo os digo dejarlo ahí poner los comentarios este juego es la hostia porque no sube sólo este juego que es una maravilla y yo os diré que cambies la medicación pero bueno ahí ahí lo dejo nos quedamos mirando a aquellas personas humanas de por allí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós